Música Hay una efervescencia en torno al diseño, no es tanto que... O sea, en realidad es un resultado de generaciones anteriores que ahora se están consolidando y, por supuesto, al final la capitalidad es un altavoz y eso va a hacer que haya mucha más gente que esté pensando en diseño a partir de ahora. Ese es el objetivo principal, que el diseño llegue a la sociedad, por lo tanto habrá más gente pensando. Entonces sí que podríamos decir que va a haber un punto de inflexión, por supuesto, en el 2022. Música Trabajar juntos con un fin común hace que, al final, el resultado de este repensar sea mejor, ¿no? Entonces, es muy importante este momento para la parte académica, por supuesto. Yo doy por hecho que se van a sumar todos los actores o la mayoría de ellos, pero al mismo tiempo también es importante que todos hagan un ejercicio de repensar lo que realmente están haciendo, formando a estos futuros diseñadores, para realmente hacer una apuesta de valor, una propuesta de valor. Lo que realmente nosotros proponemos es que el diseño sea un motor para las industrias creativas, entonces las industrias que generan conocimiento constantemente. Entonces, esa es al final la clave. Esto conlleva que también la difusión del resultado de estos proyectos tiene que ser totalmente internacional. No tiene sentido estar pensando en un país en estos momentos cuando las fronteras ya se han roto totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!